¿Qué tal amigos de La Jornada Morelos? Estamos hoy desde este lugar hermoso, que es el Hotel Spa Antica Vila y hoy tengo el placer de estar en esta ocasión con un maestro de la canción, el poeta de la canción, José María Napoleón Maestro, usted llegó y se ha hospedado en Antica Vila, ¿qué le ha parecido a Antica Vila? Uy, la tensión desde que llegamos, todos los muchachos que trabajan en la cocina, es sensacional la cocina Y si usted en este momento con lo que ve, con lo que ha recibido, pudiera decir una poesía o ponerle un nombre de una de sus canciones a este momento, ¿cuál sería maestro? ¿Qué canción le dedicaría a Antica Vila? Hoy recorrí aquí, yo aprovecho mucho para conocer los lugarcitos, me fui a solas un rato hace rato, me metí a las palmeras estas, a los árboles que hay, detrás de eso está la alberca, fenomenal Han sabido hacerlo muy bien, la cúpula de aquí, es hermoso, por donde la veras, es un lugar privilegiado, maravilloso Y el lugar es muy importante, pero es más la gente que lo ha creado, la gente que lo hace Antica Vila para mí es un lugar, bueno, he conocido caminando poquito, pero nos han tratado de maravilla desde que llegamos Yo digo que la gente que venga aquí lo va a pasar muy bien, lo va a disfrutar Lo ha disfrutado Sí, el ratito que he estado, hombre Maestro, quisiéramos extendernos y por supuesto hablar con usted todo el tiempo, porque hay tantas cosas que podríamos hablar Y sobre todo por esta conexión que hay con José Manuel Figueroa, un guerrerense más morelense que muchos Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás Gracias Muchas gracias Gracias